Bueno, hoy es jueves, jueves 2 de mayo de 24, vamos a pedalear, vamos a iniciar nuestro video, porque en cualquier parte del mundo existen estos parques, a su vez la gran mayoría de estos parques, que los parques, perdón, tienen estas máquinas saludables. Hoy es jueves y empezamos nuestra rutina de ejercicios por el día de hoy, en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo hagamos ejercicio, reiteramos, 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, yo creo que hagamos diariamente, esto nos ayudará, bueno, vamos a comer en salud. Hoy es jueves, 2 de mayo de 24, un poquito cansados de las caminatas, el día de ayer, día festivo, día de ejercicio del trabajo, y hoy ya estamos retomando, pues, nuestros servicios diarios, como es costumbre, desde el Parque Venezuela, como la 20, más conocida como la Montaña Mágica de Cidula. Reiteramos, el servicio es para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable, desde la Montaña Mágica de Cidula y Cali, Colombia, Suramérica, hoy, jueves, 2 de abril de 24, el pedalazo por la vida, pedalazo por la salud, desde el Parque Venezuela, como la 20, más conocido como la Montaña Mágica de Cidula. Ponle más duro, seguro que esto sea el otro Indian People, ponle duro, duro, duro.